Afrontar el diagnóstico de ELA nunca es una tarea fácil para los afectados y sus allegados, pero dar los mejores cuidados a estos pacientes es una tarea pendiente de las instituciones sanitarias. Así se pone de manifiesto en el documental El aleteo de las mariposas, que pretende mostrar la realidad de estas personas. Este documental es realmente un canto a la vida, no se puede decir de otra manera. También gira en torno a reivindicaciones, a necesidades, a carencias que tienen las personas enfermas de ELA, pero también ese deseo que tienen la mayoría de las personas enfermas de ELA, que es de seguir viviendo. En la ELA no hay una prueba diagnóstica específica que te certifique que tienes esa enfermedad, entonces se lleva a cabo una serie de pruebas, se va viendo la evolución y es un poco por descarte el tema de llegar al diagnóstico. Contar con enfermeras expertas que puedan cuidar y ayudar a los pacientes es fundamental, pero para eso hay que legislar, que es una de las grandes reivindicaciones de las personas con ELA. El 95% de las personas enfermas de ELA tengan que decidir sobre su vida de manera precipitada, es decir, deciden claudicar o rendirse, morir, por falta de recursos económicos. Y esos recursos económicos son un tratamiento de cuidados expertos continuados, de enfermería. No hay tratamiento farmacológico a día de hoy eficaz para esta enfermedad, pero sí que existe un tratamiento que es cuidados expertos continuados para poder alargar nuestra esperanza de vida. El documental ya se puede ver en Movistar Plus y próximamente se estrenará en la 2. La mirada de los pacientes para dar visibilidad a un problema que afecta a casi 4.000 personas en España. Creo fuertemente que las personas enfermas de ELA son un ejemplo y un valor enorme para esta sociedad para enfocar eso. El hoy, el ahora y el saber vivir y aprovechar cada momento, disfrutarlo sin pensar en lo que va a ser mañana y no solamente sin pensar en lo que va a ser mañana, sino sabiendo lo que puedo hacer hoy, que igual mañana no voy a saber, pero hoy puedo y lo aprovecho y lo disfruto.